¿Qué es la ideología nacionalista? Como por ejemplo el PP, el PSOE o el UPyD, por ponernos ejemplos. Estos partidos se consideran no nacionalistas porque por lo visto no defienden una lengua, no defienden una cultura, no defienden nada. Pero evidentemente estos partidos son nacionalistas porque en efecto sí que defienden una lengua. Tienen muy claro que su lengua es superior a las demás lenguas con las que el español está en contacto, tanto en la península como fuera, como en América. Lo tienen muy claro. También tienen muy claro que existe una cultura española que hay que promover y hay que defender en caso de que se consideren atacada. Estos partidos claramente son nacionalistas. Lo que pasa es que el nacionalismo que tiene una base de Estado, es decir, existe un Estado central que centraliza, por decirlo así, esta ideología, la convierte el nacionalismo en civismo, por decirlo así. De manera que existe una especie de patriotismo constitucional que enmascara un nacionalismo subyacente que precisamente por ser subyacente, por no aparecer evidente, se considera que no existe. Y realmente, desde mi punto de vista, el único nacionalismo que existe en este momento en el Estado español es el español, desde mi punto de vista, porque es el más potente, es el más excluyente, es el más exigente y el más imperialista, sin lugar ninguna duda.